Te doy la bienvenida a esta meditación. Mi nombre es Arjuna y estoy encantado de que me acompañes una vez más en este viaje de autoconocimiento y autodescubrimiento hacia la verdadera esencia del ser. Es el momento de que te sientes en una postura de meditación lo más cómoda para ti. La postura de meditación debe aportarte comodidad y estabilidad. Y ergue tu espalda. Observa tu columna vertebral como se elonga y crece desde el sacro hasta la coronilla de tu cabeza. Relaja los hombros y no tensiones ningún músculo. Relaja completamente los músculos del cuerpo. La espalda se estira suavemente, sin tensión. Relaja los músculos del rostro. Mira que tu frente no esté arrugada. O que estés apretando los dientes. O los ojos. Relaja los ojos. Y cierra los párpados suavemente. Escanea tu cuerpo. Date cuenta de aquellas zonas del cuerpo que están manteniendo algún tipo de tensión. E inmediatamente al localizar algún punto de tensión, relájalo automáticamente. Ahora, concéntrate y toma conciencia de la postura de meditación. Vuelvete consciente de todo tu cuerpo. Desde la zona de tus pies hasta la coronilla de tu cabeza. Recorre cada una de las vértebras de tu columna vertebral. Visualizando que son como pequeños peldaños que van ascendiendo y subiendo hacia la cima. Y cómo soportan y sostienen el peso de tu cabeza. Hazte consciente de la posición de tus brazos y las piernas. ¿Cómo sostienen la postura? Relaja completamente el cuerpo. Siéntete muy cómodo, muy cómoda. No tenemos que hacer un esfuerzo por llegar o alcanzar un estado en particular. Simplemente consiste en estar aquí, presentes, tomando conciencia de lo que hay. No buscamos ningún resultado, ni tampoco rechazamos nada de lo que acontezca. Ahora, vamos a visualizar el cuerpo de una forma peculiar. Vamos a observarlo como si lo viésemos externamente. Vamos a visualizar nuestro cuerpo como si lo viéramos reflejado en un espejo. No abras los ojos. Visualiza tu cuerpo únicamente de forma mental. Visualiza tu cuerpo de frente. Ahora, por detrás. Visualiza tu cuerpo por el lado derecho. Ahora, por el lado izquierdo. Desde arriba. Desde todos los ángulos posibles. Tu cuerpo observado externamente. Ahora siente y piensa que tu cuerpo es como una montaña. Una poderosa montaña, inconmovible a los embates externos. O un árbol centenario. Profundamente enraizado en el suelo. Siente las raíces que se extienden bajo tu cuerpo arbóreo. Siente esta firmeza y esta pesadez. Este enraizamiento que te hace imposible moverte de ninguna manera. Ahora, hazte consciente de las sensaciones del cuerpo. Vamos a buscar o hacernos conscientes de las diferentes sensaciones que aparecen en el cuerpo. Frío, calor, escozor, placer, hormigueo, molestia. Si sientes picor u otra molestia, simplemente obsérvalas. Resiste la tentación de moverte o de rascarte. Recuerda que eres una roca o un gran árbol y el movimiento es desconocido para ti. Al observar la molestia de forma continuada, esta se irá disolviendo hasta desaparecer. Quédate unos minutos observando esta marea de sensaciones que aparecen y desaparecen en el cuerpo. Recuerda que eres una roca o un gran árbol y el movimiento es desconocido para ti. Recuerda que eres un gran árbol y el movimiento es desconocido para ti. Recuerda que eres un gran árbol y el movimiento es desconocido para ti. Recuerda que eres un gran árbol y el movimiento es desconocido para ti. Ahora, hazte consciente de tu cabeza, y solo de tu cabeza. Siente las sensaciones que aparecen en la propia cabeza. Recuerda que eres un gran árbol y el movimiento es desconocido para ti. Ahora ve bajando a los hombros. Siente y observa los hombros. Los brazos. Siente y observa los brazos. Los brazos. Hazte consciente únicamente de esa parte del cuerpo que vaya nombrando, rechazando todo lo demás. Siente y observa tus manos. Siente y observa el pecho. Siente y observa el centro del abdomen. Siente y observa el centro del abdomen. Siente y observa el bajo vientre. Siente y observa la espalda alta. Siente y observa la región torácica. Siente y observa la región lumbar. Siente y observa los glúteos. Siente y observa los muslos de las piernas. Siente y observa las rodillas. Siente y observa las rodillas. Siente y observa las rodillas. Siente y observa los tobillos de ambos pies. Siente y observa los pies. Siente y observa los tobillos de ambos pies. Siente y observa los pies. Siente ahora todo el cuerpo completamente. Como una totalidad, sin divisiones. Siente el cuerpo como una unidad. Todas las partes a la vez. Conciencia de todo tu cuerpo sentado en meditación. Y tú lo observas como un testigo. Vuelvete consciente de todo tu cuerpo estable e inmóvil. Pensando que no hay nada más que tu cuerpo estable e inmóvil. Vuelvete consciente de tu cuerpo. Vuelvete consciente de todo tu cuerpo. Firme, estable e inmóvil. Piensa que no hay nada más que tu cuerpo estable e inmóvil. Refuerza este pensamiento una y otra vez. Mi cuerpo, únicamente mi cuerpo. Nada más. Percibiendo la estabilidad y la inmovilidad. Firme, estable e inmóvil. Medita en la quietud. Gracias. Salome. Vamos a desaparecer. Amén. Amén. Ahora una vez que tu cuerpo se ha inmovilizado completamente, vamos a llevar nuestra atención hacia la respiración. No tienes que cambiar tu respiración, sino sigues siendo un testigo de todo lo que está sucediendo. Sé un testigo de tu respiración. Tu respiración natural que fluye de forma silenciosa y sutil a través de tus fosas nasales. Acompaña este movimiento natural dándote cuenta de cómo el aire fluye hacia adentro de tus pulmones y hacia afuera. Puedes decir mentalmente cuando inspiras, estoy inspirando y cuando expiras, estoy expirando. Puedes añadir este pensamiento en el acto respiratorio cuando inspiras y cuando expiras, pero solo momentáneamente. Mantente concentrado o concentrada en tu respiración natural. Este es el objetivo de se separa en el acto respiratorio. Un era para Position swinging en el acto respiratorio ahora mismo. Tienes que escritas Mao teTwПen que comprobaran la Belize de la Belize de la Verdad. Estos necesarios perolenos sonatedes de que se af quadra en un acto respiratorio. Tienes que guardan con la prensa de discriminación. Concentradas todas las clases. beses que arreu Nederland con la Inter práctica присun Police de la Cautica�도 de Recife Amén. 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 Ahora deja la respiración y vamos a llevar nuestra atención a un objeto de concentración. Tú puedes elegir tu objeto de meditación. Siéntete libre. Yo voy a indicarte algunos. Por ejemplo, el centro del pecho. Imaginando que el espacio interior, más allá de la pared física del pecho, es una cueva silenciosa y profunda. La cueva del ser interior, o Hridayam. La cueva del corazón. Y en esa cueva profunda y silenciosa, espaciosa, puedes visualizar una pequeña luz. O incluso una llama de una vela en medio de la oscuridad, centelleando como una estrella. También puedes llevar la atención al entrecejo y visualizar allí igualmente, en el espacio oscuro, una pequeña luz. Elige uno de estos dos puntos. Pero siempre puedes concentrarte en tu objeto de meditación preferido. Observa ese objeto como si no existiese nada más. Obsérvalo como si fuese el mismo centro del universo. Y permanece ahí, en quietud, contemplándolo relajadamente, sin mucho esfuerzo. Cuando notes que pierdes el enfoque, vuelve a traerlo amablemente y coloca tu atención en él, con suavidad. Si no quieres concentrarte en ningún objeto, simplemente puedes quedarte como un testigo pasivo, observando el espacio oscuro delante de ti con los ojos cerrados. Ese espacio infinito, Shidakash. Obsérvalo como un testigo sin hacer nada más. dejando que tu mente, únicamente, busque este espacio oscuro, sin seguir ningún pensamiento. Gracias. 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 Vuelve al cuerpo poco a poco. Toma conciencia de todo tu cuerpo de nuevo. Hazte consciente de los estímulos que rodean tu cuerpo, de los sonidos, las sensaciones del cuerpo y reconoce de nuevo a tu cuerpo como un objeto móvil. Comienza lentamente a mover los dedos de las manos, de los pies y llevamos las manos juntas a la altura del pecho en la postura de oración para cantar tres veces el OM. OM 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 Hemos finalizado la meditación. Muchas gracias por haberme acompañado una vez más en estas sesiones. Si te ha gustado, déjame un comentario para saber cuál ha sido tu experiencia. Me encantará leerte y responderte. Y pédate que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal para seguir apoyando la difusión de estas clases. Te dejo en la paz. OM SHANTI OM SHANTI OM SHANTI OM SHANTI Gracias por ver el video